Por esos ojos negros sin amor, mi vida yo te puedo dar No te miradan, no te sonrisa, no, 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 no podía olvidar No te miradan, no te sonrisa, no, 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 no podía olvidar Por esos ojos negros sin amor, mi vida yo te puedo dar Por esos ojos negros sin amor, mi vida yo te puedo dar Mi vida